El FNAJ, un compromiso con México. En estos tiempos donde celebramos a nuestro México, es una necesidad como mexicanos crear una conciencia social y crítica sobre las áreas que nos pueden ayudar a mejorar como sociedad. Somos un país increíble, con un potencial inmenso que no es utilizado en su máxima capacidad. Cualquiera pensaría que estamos hablando del petróleo, pero no. Nuestro mayor recurso es nuestra gente. Sí, tú y yo somos parte de lo mejor que tiene México. Estudios a nivel mundial han demostrado que jugar ajedrez es una herramienta que mejora significativamente diversas áreas del pensamiento. ¿A poco por jugar me voy a volver más inteligente? La inteligencia la llevas ya contigo, Bonfil. Solo hay que hacerla funcionar. Te explicaré. Cuando juegas un juego de mesa donde el azar no interviene, como el ajedrez, forzosamente tu cerebro tiene que valerse de herramientas que normalmente no utilizas. Te mostraré algunos conceptos. Agilidad mental Anteriormente, se creía que las personas, mientras más tardaban en una partida de ajedrez, hacían mejores jugadas. Eso es una completa mentira. Cuando uno es principiante, suele ser lo primero que se lo puse, ya que una persona sin entrenamiento no tiene la capacidad de profundizar las posiciones, haciendo tedioso y de baja calidad del encuentro. En cambio, cuando juegas ajedrez rápido, te acostumbras a tomar decisiones, así sean buenas o malas. No importa, paulatinamente irás mejorando. Bien dice una frase popular, la práctica hace al maestro. Capacidad de síntesis Al principio, cuando empezamos a jugar ajedrez, nos es imposible entender y reproducir una partida cuando esta ha sido terminada, ya que cada jugada la realizamos de manera individual, debido a que no estamos acostumbrados a crear secuencias lógicas donde vayamos uniendo ideas entre sí. Con la práctica, nuestro cerebro se acostumbrará a crear ideas principales, dándonos la capacidad de desarrollar o sintetizar conceptos, porque presumiblemente no usaremos la memoria como tal, sino que estaremos desarrollando una nueva manera de aprender y comprender nuestro entorno. Pensamiento divergente Los seres humanos estamos acostumbrados a reaccionar de manera lineal. Muy pocas veces nos detendemos a pensar, ¿existe otra posibilidad para resolver este problema? Tomar decisiones es algo que hacemos a diario, pero si nuestra visión resolutiva es limitada, lo más probable es que no alcancemos los objetivos deseados. Cuando jugamos ajedrez, constantemente nos vemos envueltos en la necesidad de tomar decisiones, sean buenas o malas, se tienen que efectuar. Con la práctica, nuestro razonamiento lúdico se irá volviendo más complejo, dando como resultado una mayor gama de soluciones probables que nos brindarán un gran porcentaje de asertividad, algo esencial en el mundo competitivo de hoy. Actitud competitiva y de liderazgo Cuando uno empieza a competir, de manera irremediable llegarán las derrotas. Efectivamente, a nadie le gusta perder, pero es parte de la formación humana. El ajedrez es un juego que tiene un considerable número de reglas, tanto dentro como fuera del tablero. Jugar forma a los individuos, enseña que en la vida se gana y se pierde. Se aprende la impetuosa necesidad de nunca tirar la toalla. El buen jugador suele ayudar al principiante, ya que la mejor manera de subir de juego en esta maravillosa disciplina, es a través de enfrentar a jugadores más fuertes. ¡Ahhh! Entonces todas estas habilidades desarrollo al jugar ajedrez ¡Es maravilloso! No puedo esperar para enseñarle a todo el mundo Efectivamente, creo que si todos tenemos una herramienta así Podemos mejorar como personas Y contribuir, aunque sea un poquito En el mejoramiento de nuestro querido país ¡Vamos México! ¡Sí podemos! ¡Aprendamos ajedrez! ¡Aprendamos! ¡Suscríbete al canal!